Cámara de Comercio de Pereira Los empresarios y particulares ahora tienen una herramienta para evaluar su nivel de inglés. El director de desarrollo de capital humano del programa de transformación productiva, Federico Gould, dijo que este es un programa que le apunta a la competitividad empresarial. ISPIC consiste en un programa de diagnóstico y certificación del dominio del idioma inglés. Está totalmente financiado por el programa de transformación productiva, o sea que no tiene ningún costo para las personas. Cualquier persona que quiera saber su nivel de inglés y certificarlo, accede a la página www.ispec.gov.co, ingresa sus datos y va a recibir un usuario y una contraseña para realizar una prueba virtual de diagnóstico. Quienes se certifiquen a través de ISPIC podrán tener sus hojas de vida de manera gratuita en el Registro Nacional de Personas Certificadas de Inglés. Por lo tanto se convierte en una opción de que empresas nacionales o internacionales accedan a su hoja de vida y se convierte en un canal más de búsqueda de empleo. A través del programa de transformación productiva, las empresas podrán evaluar el nivel de inglés de sus empleados. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico contáctenos arroba ptp.com.co y podemos desarrollar una campaña al interior de la empresa para que los empleados realicen la prueba de diagnóstico y estos resultados nosotros de forma confidencial los manejamos directamente con la empresa de tal forma que pueda tener un mapeo de cuál es el nivel de inglés de sus empleados y de acuerdo a esto montar programas que fomenten y mejoren el nivel de inglés al interior de las empresas. En Risaralda ya han aprovechado esta herramienta 564 personas. El ministerio espera que esta cifra aumente. Estamos por firmar entre Investing Pereira, la alcaldía de Pereira y el programa de transformación productiva. Pensamos capacitar 450 personas a 31 de diciembre de este año con un nivel mínimo de inglés B2. Investing Pereira será el aliado para la capacitación en inglés de los operarios de call centers. Emmercio de Pereira ¡Gracias!